los jorge el r r y el Te vistes de marchar ya Y me mandas el sol Y me mandas despertar Y me mandas que ya No se nos traigo ya No hay tan solo Se me concedan a las canciones Y no se queda bien más cansado ¡Vamos! Para un lugar de existir Fuera de esas olas Siento el dolor Y abandonar Mi narices lloran Por un cuerpo que se va Y me mandas el sol Y me mandas mi marcar Y me mandas a ti por mi fe Por el fe de la vida Y me mandas el sol Y me mandas despertar Y me mandas a ti por mi fe Y me mandas a ti por mi fe Hay un lugar de existir Fuera de esas olas Siento el relojón de la abadona Y no hay disensión por un cuerpo que se va Busco cerrar, no llenar Vino el lado de tu hogar Y no hay disensión por un cuerpo que se va Busco cerrar, no llenar Y no hay disensión por un cuerpo que se va Busco cerrar, no llenar Y no hay disensión por un cuerpo que se va Busco cerrar, no llenar Y no hay disensión por un cuerpo que se va Busco cerrar, no llenar Y no hay disensión por un cuerpo que se va Busco cerrar, no llenar Y no hay disensión por un cuerpo que se va Busco cerrar, no llenar Y no hay disensión por un cuerpo que se va Busco cerrar, no llenar Y no hay disensión por un cuerpo que se va Busco cerrar, no llenar Y no hay disensión por un cuerpo que se va Busco cerrar, no llenar Y no hay disensión por un cuerpo que se va Busco cerrar, no llenar 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 ¡Buenos días!